¡Muy buenos días! Bienvenidos a su programa Date Cuenta. Les saluda Victoria Rodríguez y como siempre, no me pregunten a mí, preguntémosle a los expertos. Hoy en Date Cuenta vamos a estar hablando de un tema que puede estar ocurriendo en nuestra casa con nosotros mismos, con alguno de nuestros familiares, alguno de nuestras amistades incluso, y es sobre las enfermedades o trastornos mentales. Aquellos que nosotros vemos como algo compulsivo de una persona, un comportamiento extraño, o es que esta persona es un poco diferente a los demás. Esto puede estar asociado a trastornos mentales, los cuales vamos a estar hablando el día de hoy en Date Cuenta. Les recordamos a todos nuestros televidentes el número del WhatsApp 99 92 22 92, para que nos pueda escribir con sus preguntas o comentarios, al igual que lo puede hacer en las redes sociales de GoTV, Honduras, en el live de Date Cuenta, nos deja el suyo. Antes de darle paso y conocer a nuestro especialista el día de hoy, veamos cuáles pueden ser algunas de las interrogantes. Las enfermedades o trastornos mentales son afecciones que impactan tu pensamiento, sentimientos, estado de ánimo y comportamiento. Pueden ser ocasionales o duraderas, y pueden afectar tu capacidad de relacionarse con los demás o funcionar cada día. Mi estado de ánimo cambia frecuentemente y repentinamente. Si tengo un estado de bipolaridad, ¿cómo debo de tratarme? Preguntas como estas pueden pasar frecuentemente por nuestra cabeza o de las personas que viven con nosotros. Y para abordar sus dudas, hoy en Date Cuenta, contamos con la opinión experta para hablar sobre algunos trastornos de personalidad. Tu opinión es muy importante. Puedes escribirnos a nuestro WhatsApp 99 92 22 92 o dejarnos tus comentarios en nuestro Facebook Live. Atentos todos con este tema que traemos para ustedes el día de hoy en Date Cuenta y le damos paso a nuestro invitado el día de hoy, al licenciado Felipe Maldonado. Muy buenos días, licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días, es un placer saludarlas y gracias por permitirnos este espacio para poder conversar un poco acerca de los trastornos emocionales y del comportamiento. La verdad que tanto nos pueden estar afectando. Igualmente en este 2021, que vamos a tener muchos procesos de enfermedades mentales, pues, que hay que tratarlas a tiempo para poder irse adaptando adecuadamente la persona a los ambientes en los cuales se puede hacer en el trabajo, en la escuela y en el lugar. Entonces, sí, es importante también tener en cuenta, pues, agradecerles a ustedes la presencia y, pues, compartir con la población este importante tema. Claro que sí, licenciado, y es por eso que ya estamos listos para hablar del tema el día de hoy. Este tema tan importante es de vital importancia, al cual que usted en casa ponga atención, porque en ocasiones nuestros hijos, adolescentes, familiares, esposa, esposo, amigos, pueden estar por un proceso en el cual estamos a tiempo de ser atendidos y de recibir esta prescripción, esta prescripción médica en cuanto a qué tipo de enfermedad puede ser para que podamos salir adelante. En cuanto a estos trastornos mentales, licenciado, díganos qué tan frecuentes pueden ser y en qué rangos de edad se pueden presentar. Bueno, bueno, casi alrededor de las enfermedades mentales se pueden dar en niños y adolescentes, cuando más frecuentemente podemos encontrar nosotros estos diagnósticos. Alrededor del 70% de los trastornos mentales pueden diagnosticarse antes de los 25 años, ¿verdad? O sea que si es tratado a tiempo, la persona puede mejorar enormemente. Cuando comienzan la mayor parte de estas enfermedades, podemos ver que a veces pueden ser leves o moderadas y responder bien en los tratamientos, ¿verdad? Cuando se les está tratada a tiempo. Ahora, lo importante de esto es que la población conozca acerca de estos trastornos. Siempre vamos a ver de que la persona apenas se encuentra un poco alterada, piensa que ya tiene un trastorno mental, ¿no? No, esto sí. Todos tenemos esa capacidad para poder sentirnos mal. También, ¿quién de nosotros siempre hablamos de que podemos estar tristes, podemos estar frustrados, tensos, nerviosos? Son emociones que debemos de tenerlas casi siempre, porque nos preparan y nos ayudan a nosotras a adaptarnos a las expectativas de la vida, ¿verdad? Entonces, conocer estos trastornos, por lo tanto, los tratamientos, es importante para que la persona pueda pedir ayuda, ¿verdad? Y salir de... Fíjese que es muy importante el hecho de que podamos entender, usted lo dijo, ¿verdad? No solamente porque una persona se altere en un momento dado, que es algo normal, quien no lo ha hecho, o que se sienta triste, depresivo, etcétera. Son cosas o procesos que uno pasa en la vida, pero cuando nos enfocamos más en ellos es cuando pueden comenzar los problemas. Y también, creemos o tenemos la percepción de que alguien necesita ayuda psicológica cuando lo miramos así, perdido en el espacio, como dicen, viendo para todos lados o golpeándose la cabeza en una pared. En el caso de los trastornos mentales, cuando nos referimos a ellos, ¿qué tipo de trastornos son los que pueden presentarse? Sí, es que, bueno, casi no entendí la pregunta, pero para hablar de los trastornos mentales, recordemos de que cuando estas alteraciones son severas, principalmente de la personalidad y del comportamiento en el individuo, y que no son consecuencias de ninguna enfermedad, daño o alteración en el cerebro, o de cualquier enfermedad psiquiátrica, normalmente abarcan diversas áreas de la personalidad, y casi siempre van relacionadas con el proceso del pensamiento de la persona, la falta de juicio, dificultades para poder adaptarse a los cambios, a la sociedad, ¿verdad? Y pueden estar presentes desde la infancia y persistir hasta la adultez. Entonces, hay problemas tanto a nivel cognitivo, eso estamos hablando de que la persona percibe e interpreta las cosas de diferente manera, la persona y también los acontecimientos, lo que está pasando, el cambio de actitudes, la imagen de sí mismo se despeora con respecto a la persona, va el tipo de afecto y emoción que tiene la persona hacia las demás, esos hay cambios bruscos enormes, ¿verdad? En los cuales son bien detectados, y hay muchas ocasiones, pues los padres piensan que, ah, es que tiene una rabieta, ah, que tiene cólera porque no le di tal cosa, Entonces, empiezan a hacer ese tipo de conjuntura, pero no sabemos si en realidad este joven, ¿verdad? Está pasando por un trastorno emocional afectivo, en el cual, pues le está cambiando su estilo de vida. Y al mismo tiempo, son personas que su respuesta emocional puede ser con bastante intensidad, con agresividad, y también puede ser con bastante distanciamiento y sin afecto. Y el control de impulsos, pues, puede verse alterado, y hay falta, ¿verdad? O satisfaces una ansiedad a veces, porque no son escuchados, muchos de ellos tienden a autolesionarse, que no es indicativo tampoco, de que la persona quiere quitarse la vida. Muy de acuerdo con su comentario, licenciado. Nos tenemos que ir a una pausa comercial, les recordamos nuestras redes sociales para que pueda escribirnos con sus preguntas, sus comentarios, al noventa y nueve, noventa y dos, veintidós, noventa y dos, el WhatsApp, y a través del Facebook de GOTV Honduras, en el live de Date Cuenta, nos puede dejar su comentario. Ya regresamos en Date Cuenta, y vamos a hablar sobre uno de los trastornos mentales que puede estar afectando en este momento a cualquiera de nuestros familiares, el cual es la esquizofrenia. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Continuamos en Date Cuenta hablando sobre los trastornos mentales con el especialista y hemos hablado de algunos que se pueden dar y que pueden tener un tratamiento efectivo y adecuado cuando se detecta a tiempo. Entre los trastornos mentales que se pueden encontrar está la psicosis. Cuando decimos psicosis, ¿a qué nos referimos, licenciado? Ah, casi no he escuchado la pregunta. La psicosis, ¿qué es? Ah, bueno, este, bueno, vamos a hablar de psicosis como uno de los trastornos, ¿verdad? Que hay alteración del funcionamiento cerebral, o sea, ya que ya estamos viendo que hay daño a nivel cerebral, que involucra tanto la manera en cómo la persona percibe los eventos, ¿verdad? Y también cómo los ve, cómo los percibe y cómo los trata de ponerle sentimientos y emociones. Por ejemplo, hay delirios en una psicosis, que son ese tipo de creencias falsas fijas, ¿verdad? Que tienen las personas y también tienen otro complemento, que son alucinaciones, que son esas percepciones, como hablábamos, que ocurren sin estímulo. O sea, la persona empieza a tener delirios, ¿verdad? De los cuales puede ser ataques paranoides, de pánico, en los cuales la persona piensa que está siendo acosada, perseguida y actúa de alguna forma incoherente. Y a veces estas alucinaciones y delirios ocurren sin ningún estímulo, como escuchar voces, ¿verdad? Cuando nadie habla. Y podemos también estar hablando de personas que sienten olores, ¿verdad? Y sin estar a veces nauseabundos, a veces como con azufre, ¿verdad? Y las personas a su alrededor no tienen este tipo de características. Entonces, puede, esta psicosis es muy común que comience durante la adolescencia. Y podemos estar hablando también de que la persona puede estar, ¿verdad? Con un trastorno a nivel de esquizofrenia, porque es parte de la psicosis. Es uno de los factores, ¿verdad? De las enfermedades mentales que más nos está a nosotros condicionando. Entonces, la esquizofrenia como parte de esta psicosis, ¿verdad? Genera tanto delirios, alucinaciones. El pensamiento de la persona es bastante desorganizado. El comportamiento es desorganizado también. También hay disturbios en la motivación de la persona, los cuales pueden explotar rápidamente. La verdad, recuerde, en muchos de estos hay trastorno esquizotípico, esquizoide, en el cual las personas, usted lo ve normal, pero en muchas ocasiones pueden tender a tener conductas de auto, no de autoinvenciones, sino que más bien pueden llegar a agredir a diferentes personas. Y tienen dificultades en muchas partes de la vida, ¿verdad? Y esto, hablábamos de que afecta al 1% de la población. No es que toda la población hondureña padece de este trastorno. No, es mínima la cantidad de personas, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver en los hospitales psiquiátricos, de la María Mendoza, en el Santa Rosita. La verdad, en los palos vamos a ver que hay muchos, pasa mucho tiempo recluidos, ¿verdad? Buscando rehabilitación. Y se da tanto en hombres como en mujeres. O sea, aquí no hay, no hay, ¿cómo se llama?, discriminación. Ni se da más en una persona que en otra. No, siempre se da por igual. Y por lo general, como les decía, se diagnostica de los 15 a los 25 años. Y también, cuando el diagnóstico es temprano y se dan los medicamentos adecuados para este tipo de trastornos, muchas personas pueden recuperarse de la esquizofrenia. O sea, ve que tan importante es que las familias conozcan, ¿verdad?, de que ante cualquier cambio de humor repentino, de algún familiar, pues es oportuno buscar la ayuda del especialista. En este caso, se lleva tanto la terapia psicológica, ¿verdad?, con el psicólogo, y el tratamiento psiquiátrico, un medicamento, ya con el psiquiatra, para aminorar estos estados de ánimo y cambio de alucinaciones y de pensamientos. ¿Por qué? Porque el medicamento para este tipo de enfermedades es bastante efectivo. La persona puede adaptarse nuevamente a su vida y tener un estilo de vida más saludable. Usted dijo algo muy importante, licenciado, en cuanto a los tratamientos y la atención oportuna. ¿Esta atención se va a dar junto con el tratamiento en casa o debe de ir la persona, el paciente, a un centro especializado para que la atención, obviamente, y el tratamiento sea efectivo? Sí, eso es importante. Mire, a veces los niños pueden tener rabietas o conductas bastante de autolesión, o pueden también querer quebrar cosas, dañar cosas dentro del hogar. Pero eso se puede, los padres lo pueden, en cierto momento, piensan que lo pueden controlar. Ahora, cuando estas personas ya son adolescentes o adultos, ya tienen un trastorno psicótico, ¿verdad?, es importantísimo el acompañamiento del especialista. En muchas ocasiones, estas personas tienden a, ¿cómo se llama?, a entrar en etapas de agresión. ¿Y qué sucede? Que pueden llegar, inclusive, a dañar a un familiar. Como su pensamiento, su percepción está bastante distorsionada, ¿verdad? Y esas alucinaciones son bastante frecuentes, y esos delirios, pues, pueden llegar a agredir a cualquier otra persona. Y no importa si es un familiar, no importa si es la mamá o el papá. En cierto momento, pierden el sentido de la realidad. Entonces, cuando son tratados con medicamentos antipsicóticos y con la terapia psicológica, estas personas son bastante recuperables. Y se puede también, a estas personas, ayudarles con terapias adicionales, ¿verdad?, como la terapia vocacional y las terapias sociales. ¿Por qué digo vocacional? Porque ponerla a hacer actividades laborales, ¿verdad?, manuales, la persona, pues, puede trabajar un poco su estabilidad en cuanto a su movimiento, ¿verdad?, a su desarrollo, y también le va a ayudar mucho a socializar. Las personas con una forma severa de esquizofrenia también pueden recibir ayuda en su vivienda y también tener apoyo comunitario. Por eso es importante. O sea, no descuidar la salud mental de una persona que está con una psicosis o con una esquizofrenia, porque, en realidad, el abandono, la falta de apego y de acompañamiento y amor dentro del hogar va a repercutir enormemente y va a ser un factor de riesgo, no solo para él, sino que también para cualquier miembro de la familia. Totalmente de acuerdo. Pero hay una parte muy importante en este sentido del tratamiento y es la parte probablemente más difícil para el familiar, ya sea el papá, la mamá, el abuelo, la persona que cuida de esta persona, el aceptar que este paciente necesita atención especializada en el centro donde le van a atender porque tendemos a conocer los centros psiquiátricos o de ayuda para este tipo de trastornos mentales como la casa de loquero, donde solamente hay personas locas y que nunca se van a recuperar. Es ese apego emocional y ese miedo que dicen, no, mi hijo no está loco, mi hija no tiene este tipo de enfermedad, podemos cuidarlo en casa. ¿Cuál es su recomendación ante esta situación? También por la parte en la que vivimos a nivel mundial del COVID-19. Bien, mire, usted tomó algo muy importante y es que, bueno, no tenemos la suficiente capacidad, ¿verdad?, en nuestro país para darle atención a los programas y prevenciones en educación y en salud mental. A falta el recurso, el recurso humano, faltan psicólogos, faltan psiquiatras. Recuerde que según las estadísticas de suicidio, muchos de estas personas que se quitaron la vida en el 2020 fueron agricultores, ¿verdad? Cerca de 70 personas se quitaron la vida. Y luego siguen jornaleros, ¿verdad?, y labradores en su orden, ¿verdad?, amas de casa y adolescentes. ¿Qué quiere decir? Que esta población es la más vulnerable. Estamos hablando de la generación desde los 15, a los 30 años, aproximadamente 39 años, aproximadamente. ¿Cómo se llama? Las personas son muy jóvenes y es donde más están afectando estos problemas emocionales. Claro, siempre hay problemas emocionales en adultos medios mayores, pero no con ese grado de intensidad que lo están teniendo los jóvenes. Entonces, el poco apoyo que hay en el apoyo, no solamente en el apoyo psicológico, sino que la falta de medicamentos, la falta de asistencia en los centros de salud, son muy escasos. Y eso puede repercutir. Los medicamentos son muy caros, demasiado caros. Si usted los quiere comprar en una farmacia, pues, tiene que llevar su receta adecuada, porque no lo van a vender, porque se vende bajo prescripción médica. Pero sí son demasiado generosos. Si estos medicamentos llegan a durar, pues, muchos años, la persona tiene que estar en mantenimiento. Y lo dificultoso de esto es que no tenemos acceso a la salud mental en las zonas rurales. No tenemos acceso en las aldeas, en los caceríos. Y eso, pues, debería ser un llamado de atención a las autoridades de salud para que le presten atención adecuada, porque este 2021 va a hacer bastantes complicaciones a nivel emocional, van a haber muchos trastornos depresivos. Ya llevamos a ser más de 19 personas que se han quitado una vida en este mes de enero. La tendencia del año pasado fueron de 43 personas que se quitaron la vida en enero, ¿verdad? Y esperemos, pues, que disminuya en este año. Por lo tanto, prestarle atención a estos trastornos es muy importantísimo. De acuerdo con usted, licenciado, y es por eso el tema el día de hoy. Un llamado de atención a las personas que nos están viendo para que prestemos la debida atención a estas situaciones para que no lleguemos a estas distancias de que una persona o nosotros mismos poder quitarnos la vida por no tratarnos a tiempo. Vamos a la pausa comercial. Continuamos en Date Cuenta hablando sobre los trastornos mentales. Recuerde, noventa y nueve, noventa y dos, veintidós, noventa y dos, para que nos puede escribir al WhatsApp o a través de las redes sociales de GoTV Honduras en el live de Date Cuenta nos puede dejar su comentario. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me pregunten a mí, preguntémosle a los expertos. Continuamos en Date Cuenta hablando sobre los trastornos mentales junto al experto en el tema, licenciado en psicología, Felipe Maldonado. Hemos hablado sobre la esquizofrenia. Antes de culminar con esta parte, nos gustaría saber, licenciado, si hay etapas dentro de la esquizofrenia para un paciente que la padece y cuál sería el efecto mayor, o sea, lo que puede ocurrir si no se trata debidamente a tiempo. Bien, recuerden que la persona con un trastorno esquizofrénico psicótico tiene una confusión enorme en su pensamiento. No razona, el juicio social está distorsionado, hay falta de percepción de estímulos, hay una necesidad extrema a veces de tener pensamientos delirantes, con alucinaciones, por lo tanto, sí se requiere bastante cuidado. Recordemos de que estas personas comentábamos de que pueden dañar, inclusive matar a otras personas sin ningún sentimiento, sin ninguna emoción afectiva hacia ellos. A veces sienten hasta placer por hacerlo, pero esas son las personas que tienen una personalidad antisocial, ¿verdad?, o psicopática. Pero el esquizofrénico no, a veces puede ser límite en el cual la persona puede tener sus actividades normales, usted lo puede ver como una persona normal, pero en un momento dado, en todo un estrés bastante elevado, una situación estresante, lo puede llevar a cometer un acto de bastante daño para otras personas. Recuerde, no reconocen mucho a los familiares, no reconocen mucho a sus cuidadores, por lo tanto, pues, muchos de ellos van a recurrir a que sean internados para que se les dé el tratamiento adecuado. ¿Por qué? Porque tienen que estar bajo supervisión. Estas personas no pueden estar solas, ¿verdad?, porque pueden ocasionar destrucciones o daños a otros individuos. Entonces, mientras nosotros tengamos, por ejemplo, mayor control, ¿por qué? Porque pueden ser demasiado hostiles, hay una suspicacia de ese recurrente, de estas personas, tienen problemas de relaciones conyuguales y afecta, pues, sus relaciones sociales y son bastante problemáticos en el trabajo. Entonces, estos cambios, si son repentinos, si los estamos viendo continuamente, pues, es recomendable buscar la atención adecuada, no dejarlo solo. No recuerden, para toda enfermedad mental, la familia, únicamente, va a servir de apoyo, de acompañamiento, pero jamás, ¿verdad?, darle tratamiento sin haberlo consultado con un especialista. Aquí no es de hablar de que le voy a dar un té de manzanilla, un té de tilo para calmar los nervios, no. A ver qué me dice Google. Sí, cambiamos esos mitos. Tampoco la persona es que está loca, no. Lo que sucede es que tiene un comportamiento inestable y, por lo tanto, pues, hay que hacer correcciones a ese nivel. Entonces, sí, necesita el acompañamiento con antipsicóticos, ¿verdad?, tratamiento terapéutico con el especialista, con el psicólogo y el acompañamiento con el psiquiatra. Los dos, los dos tratamientos van de la mano, no se puede descuidar, ¿verdad?, y si los dos son efectivos, la persona puede vivir largos años, ¿verdad?, aunque tenga la esquizofrenia, pero si está tomando sus medicamentos a tiempo, pues, va a lograr poder adaptarse, ¿verdad?, a los cambios habituales de la vida. Doctor, licenciado, una pregunta. ¿La esquizofrenia o cualquier tipo de psicosis puede ser heredada? Sí, claro que sí. Hay factores genéticos que pueden llevarnos, ¿verdad?, a que una persona dentro del hogar, un padre esquizofrénico, puede resultar que uno de sus hijos, ¿verdad?, pueda llegar a tener también una sintomatología. Hay una predisposición genética para ello, ¿verdad?, y recuerden, no solamente son factores de riesgo, hay factores de riesgo ambientales, sociales, por ejemplo, maltratos, abusos, drogas, alcoholismo, drogadicción, perdón, y el abuso sexual infantil, el maltrato puede causar un trauma, una lesión cerebral, por lo tanto, la persona, pues, pierde su condición normal en su condición cerebral y recurrir a un daño. O sea, hay factores de riesgo, las edades también son propicias, trastornos alimenticios también, o sea, tantos trastornos que podemos ver que pueden presentar bastante dificultad en los primeros años de vida. Entonces, cuando son detectados a tiempo, es importantísimo, ¿verdad?, que la familia, pues, recurra a la atención especializada. Yo, por lo general, siempre cuando hay un problema a nivel de daño cerebral, siempre remito a la persona o al paciente con el especialista, porque yo tengo que descartar primero la situación de daño cerebral y si está con tratamiento y trabajar con ese tratamiento. Además, puede uno cambiarle el tratamiento a una persona si no es el psiquiatra. Entonces, también la familia toma mucho en cuenta esto de que ya mira bien al paciente, a su familiar, y ya deja de darle el medicamento. No, no puede hacer esa situación. Tiene que consultar con el médico para que el médico sea quien vaya disminuyendo estas dosis o, en su defecto, pues, aumentarlo. Pero nunca suspender el tratamiento solo porque ya me siento bien, ya estoy mejor el día de hoy y no lo voy a tomar. No, deja así. Como generalmente hacemos con cualquier tipo de enfermedad los hondureños y creo que muchas personas en el mundo. Licenciado, en el caso, bueno, la esquizofrenia es parte del trastorno, de trastornos mentales como la psicosis. Con esta cuestión del COVID-19, ante la apertura que hay, ya no hay circulación por número de identidad, ya no hay restricciones para entrar a muchos comercios. Las personas se ven en la necesidad de salir a trabajar, de salir a hacer sus actividades normales. ¿Se podría presentar alguna situación o trastorno psicótico al miedo por el COVID-19? Ojo, que lo que estoy diciendo es que podemos irnos a los extremos. Personas que no pueden ni decir que alguien los mira porque sienten que se pueden enfermar de COVID con aquellas que pareciera que el COVID ya nunca jamás existió. Pero, ¿puede crearse algún tipo de trastorno psicótico por COVID-19? Sí, más que todo puede encontrarse con un trastorno mental como la ansiedad, ¿verdad? La persona puede entrar en ataques de pánico. Muchas de esas personas no quieren salir de sus hogares, tienen miedo a contagiarse, ¿verdad? Hay un pánico, hay un miedo, un temor, un pavor y la persona sufre con ese tipo de emociones. Por lo tanto, pues, entra en etapas de desesperación, se siente impotente, piensa que está enferma, piensa que está contagiada. Y eso puede ser también de personas que son un poco paranoicas, que las podemos llamar nosotros. O sea, que tienen esos delirios de persecución. Muchos tienden a tener trastornos obsesivos compulsivos, lavado de manos frecuente, cambios repentinos de estar limpiando cerraduras. El piso, los lavamanos, verduras, todo eso puede llevar a conductas que no eran comunes anteriormente, ¿verdad? Pero ahora lo podemos ver como un trastorno obsesivo compulsivo. Pero no llegar a extremos, porque cuando la persona llega a extremos, entonces sí, ya podemos estar diciendo de que ya necesita bastante atención. Entonces, muchas de estas personas que tienen estos trastornos de ansiedad severo, tienen miedo excesivo, alta ansiedad, sin estar en situaciones sociales. Si alguien estornuló, ya puede ser a unos 5 metros, rápidamente me voy para mi casa, me cambio, hago todo y me baño. Y es más, a veces muchas de estas personas van a tener problemas con la piel, ¿verdad? Ya tenemos, han reportado, pues, dermatólogos, pues, la asistencia de muchas personas a sus clínicas con respecto a esto, pues, de la higiene, ¿verdad? En lo cual la persona se ha dañado, por tanto, estarse lavando con gel, alcohol, etcétera, y otro tipo de sustancias. Entonces, esto nos dificulta mucho las relaciones interpersonales, nos dificulta mucho la sociabilidad, nos hace que nos bloqueemos en muchas ocasiones, nos da miedo, inclusive, a salir al portón de la casa, y estas expectativas, pues, ponen a la persona en un momento traumático que lo puede llevar a un trastorno de pánico o a un estrés bastante severo. Por lo tanto, puede descontrolar este tipo de conductas. Perfecto. Vamos a ir nuevamente a una pausa comercial, pero al regresar venimos con otro de los trastornos que puede estar afectando tanto a adolescentes como a adultos, y son los cambios de humor, este trastorno en el humor, donde de repente estamos bien y al ratito estamos que explotamos. Ya volvemos en Date Cuenta. Gracias por ver el video. 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 Continuamos en Date Cuenta, siempre preguntándole a los expertos. Hablamos hoy sobre los trastornos mentales junto al especialista licenciado en psicología, Felipe Maldonado. Hemos visto parte de la psicosis, la esquizofrenia y todo lo que esto puede conllevar. Ahora nos vamos a algo que también puede ser frecuente, probablemente en casa, y que no lo veamos como un tipo de trastorno, sino se trata del cambio de humor. Cuando hablamos de trastornos en cambio de humor, licenciado, ¿a qué nos referimos? Recuerde que estos son estados afectivos, ¿verdad? De cómo nos sentimos, cómo nuestras emociones fluyen. Aquí podemos ver de que cuando tenemos cambios repentinos, podemos entrar en enfermedades mentales como la depresión, ¿verdad? El trastorno bipolar, que es bastante recurrente. Y también podemos entrar en otro tipo de problemas de tipo emocional, como trastornos del estrés, trastornos de la ansiedad, que son trastornos neuróticos. Pero sí podemos tener esos cambios. No sé si podríamos ver, quiero presentar una gráfica que se llama un cambio de línea positivo, en el cual la persona se encuentra, ¿cómo está en realidad una persona normal? O sea, que sus cambios de humor pueden ser cambios, hoy estoy alegre, mañana estoy tranquilo. Pero esta es una gráfica, en la que le llamamos la gráfica del humor, ¿verdad? Que si ustedes pueden ver, ahí hay unos trazos en los cuales hay una curva que aumenta y dividuye, va subiendo y va bajando. Esto es normal, esto es normal. La parte de arriba es positividad y la parte de abajo es negatividad de todas las personas que hacen todas las cosas que hacen durante el día. Pero mira que se mantiene. O sea, que la persona, a pesar de todo esto, hay un rango normal de intensidad de sus cambios de humor. Ríe, se frustra, disfruta, está alegre, se siente motivado, desmotivado, frustrado, impotente. Y esos altibajos, pues no todos vamos a pasar el día alegre porque tenemos dificultades económicas, podemos encontrarnos con más las relaciones interpersonales en el hogar, un problema a nivel del trabajo, etc. Entonces, estos cambios nos ayudan a nosotros a tener esa capacidad para podernos adaptarnos a los cambios. Hay otra gráfica, esta es la gráfica de las personas normales, ¿verdad? Y esto es muy importante. Todos tenemos estos cambios que son muy frecuentes. Y el hecho es que si no los logramos llevar adecuadamente, podemos entrar en una depresión bastante severa. Tenemos otra gráfica también de la parte negativa, ¿qué es esta? Esa gráfica es muy importante. Miren, es totalmente diferente, ¿verdad? Esto es una persona con depresión. O sea, ¿qué quiere decir? Mire que ya no tiene esos altibajos, todo va para abajo. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Que todo es negativo, ve la vida, se siente inútil, hay pérdida del placer en hacer las cosas, se siente impotente, hay bastante angustia, melancolía, tristeza, ¿verdad? Problemas de tipo de relaciones interpersonales, descuidos personales. Y esto, ya su estado normal va hacia la baja. Cuando esto pasa, más de dos semanas continuas, podemos estar hablando de un trastorno depresivo. Cuando vemos estos síntomas, que son de falta de interés en hacer las cosas, ya no quieren salir de su cuarto, hay un descuido permanente en su higiene personal, en su alimentación, en sus hábitos de estudio, en sus hábitos de relaciones con su familia, que está pensando inclusive de que aquí ya no me valoran. Entonces, podemos estar hablando que esta persona sí, ya tiene un trastorno depresivo. Y por eso esa carita, pues, de tristeza, ¿verdad? De desmotivación, ya la persona se desvalora y sufre mucho. Un depresivo sufre mucho. La depresión es una enfermedad, no es una locura. No, no es tampoco que estoy loco. No. La depresión es una enfermedad que también, si es tratada a tiempo, la persona puede salir adelante. Entonces, esto no es lo mismo tener una depresión que cuando yo me siento depresivo. No, eso no. La gráfica que ustedes miraban ahí, la siguiente que ustedes observaron, es de una persona con trastorno también, ¿verdad? En la etapa maníaca, ¿verdad? Del trastorno bipolar. Recuerden que el trastorno bipolar es un trastorno afectivo que va acompañado por esos cambios de humor, de repente, severos. ¿Verdad? Que me siento alegre, eufórico. Y después, caigo y empiezo a ya sentirme débil. Mi humor es bajo. Ya hay una falta de energía. Y entra en etapas de depresión. Entonces, cuando estos episodios repetidos, ¿verdad? De hipomanía o manía, pueden llevarnos a un trastorno bipolar que pueden ser de varios factores. Podemos encontrar una enfermedad maníaco-depresiva, una psicosis, como usted decía, maníaco-depresiva, y una reacción maníaco-depresiva. ¿Qué quiere decir? De que van a haber cambios de humor repentinos y duran mucho tiempo. O sea, una persona puede estar con una depresión seis, siete, ocho meses, y luego cambiar repentinamente y ya se siente alegre, eufórica. Quiere abrazar medio mundo, se siente alegre. Anda en ese estado de hiperactividad. Como que dice que parece que tuviera hiperactividad. Pero no, es porque está con ese estado de hipomaníaco, en el cual la persona se siente eufórica, se siente con bastante atividad, hace las cosas, pero las deja, no las termina, no las concluye, y así subjetivamente. Esos cambios de conducta y de humor son los que permiten diagnosticar que la persona tiene un trastorno bipolar. Entonces, hay que prestarle también mucha atención a estas enfermedades. ¿Qué tipo de daño puede causar o puede causarse una persona bipolar? Bien. El trastorno bipolar en nuestro país, pues, como decíamos nosotros, incluye episodios maníecos y depresivos, y también, así como la psicosis, casi siempre va a afectar al 1% de la población. ¿Verdad? Y esto incluye también falta de sueño, hay una actividad excesiva, pensamientos acelerados, hay maljuicio por parte de las personas, tiene conductas frecuentes de alto riesgo, que quiere decir que pueden llegar a dañar o a dañarse ellos mismos a otras personas. Tienen delirios y falta de concentración. No, el bipolar es más fácil que se quite la vida que una persona depresiva. Cuando está en la etapa maníaco-depresivo, ahí sí hay que prestarle atención porque el trastorno bipolar, ¿verdad?, es el que más lleva a problemas de suicidio, no solo en el país, sino que a nivel mundial. ¿Verdad? Entonces, puede ocurrir, como decía, en el transcurso de días o durante muchos años y estos estados, pues la gente lo va a complover como que son estables. Pero sí, es de bastante cuidado porque estos sí requieren tratamiento psiquiátrico. Cuando hablo de tratamiento psiquiátrico, no es que me van a internar. No, estoy hablando de que tiene que tener acompañamiento con medios del psiquiatra, con medicamentos y con el psicólogo. O sea, como le decíamos al inicio, todos este tipo de trastornos mentales, si son tratados a tiempo, la persona se puede recuperar. En el caso de la modalidad actual en la que vivimos, en que los niños, jóvenes, adolescentes, están recibiendo sus clases virtuales, ¿podrían verse afectado ellos con algún tipo de trastorno de cambios de humor? Claro que sí. Recuerde que a veces no tenemos el joven por su naturaleza es activo, es dinámico, ¿verdad? Y no le gusta estar mucho tiempo sentado. También necesita interactuar con sus compañeros, o sea, tener mayor sociabilidad, bromas, hacer relajos, hacer derrinches, etc. Esos son conductas normales en los adolescentes. Y ahora que están en casa y no lo tienen, esto sí nos agrava porque un joven puede entrar en etapas de una ansiedad bastante frecuente por el no poder hacer sus actividades normales, hay decaimiento en sus relaciones interpersonales, hay decaimiento en su habilidad para su destreza. Recuerde que el joven necesita mucho, el niño y el adolescente necesita mucha destreza de movilidad y motriz, ¿qué quiere decir? Que manipular objetos, etc. El solo estar frente a una pantalla eso tiende a generar una rutina de aburrimiento que también nos va a causar grandes daños a nivel de ruido interno porque tal vez tenemos demasiado ruido y utilizamos audífonos y eso también nos puede causar bastantes problemas auditivos y eso lo estamos viendo cada día más y los trastornos de ansiedad pues aumentan, digamos, los trastornos de estrés. Pero sí debemos de tener en cuenta de que cuando miremos cambios repentinos de un adolescente en el hogar que antes no los tenía y que ahora sí los tiene le exigía ya por parte de la familia prestarle atención y lo adecuado pues es visitar al especialista. No hay que buscar en internet, no hay que buscar en las redes sociales, no, vaya al especialista y le va a decir si su hijo necesita atención por medio de medicamentos o algún tipo de terapias o algún tipo de exámenes neurológicos para detectar si la persona tiene daño a nivel cerebral. O sea, si es importante psicoeducar a la familia con respecto a estos trastornos para que se den cuenta pues de que ellos pueden tratar, no tratarlos, sino que de ayudar y acompañar a sus hijos en estos procesos. muchos padres tienden a culpar a los hijos y les dicen ah, pero es que vos no sé las cosas porque es mejor tu hermano que vos y empezamos a hacer compasión. No, eso crea mayor distanciamiento, deprime más a la persona, le crea bastantes problemas emocionales negativos y por lo tanto pues a mayor cantidad de riesgo de factores emocionales negativos pues mayor va a ser la probabilidad de que un joven o un niño desarrolle un trastorno afectivo o un trastorno del desarrollo o un trastorno pues de comportamiento con un tipo delictivo antisocial o psicopático. Así es. Tenemos algunos comentarios de nuestros televidentes los vamos a ver después de nuestra frase cambiando el chip para que podamos entender un poquito más. El castigo de toda mente desordenada es su propio desorden lo dijo Agustín de Hipona es muy importante me gustaría saber qué opina respecto a esta frase licenciado. Sí, el castigo de todo de toda mente desordenada es su propio desorden. Ahí podemos ver dos tipos. ¿Cómo nos castigamos nosotros frecuentemente? O sea, nuestros pensamientos son irracionales en la mayor parte de las ocasiones. Casi siempre estamos pensando en lo negativo, casi siempre estamos pensando en el derrotismo, estamos pensando en las frustraciones, la persona llega a sentirse enferma, llega a sentirse bastante débil emocionalmente y por lo tanto tiene cuando se critica o se autocritica a sí mismo, la verdad la persona se critica de una forma negativa. Yo no siento, yo no puedo hacer las cosas, yo no me siento bien, hoy no voy a trabajar, hoy me voy a quedar en casa, no voy a hacer mis tareas y dejo de hacer las actividades que antes desarrollaba adecuadamente. Entonces, mi pensamiento cambia mi forma de actuar, por lo tanto, pues, si mi pensamiento es negativo, mi vida va a ser totalmente negativa, va a ser de bastante derrotismo, bastantes frustraciones enormes, y no solo para mí, sino que para mi familia. Muy bien. La conclusión que tenemos en nuestros pensamientos es lo que nos hace pues de que no nos adaptemos adecuadamente a los ambientes. De acuerdo, tenemos un mensaje y nos dicen por acá, excelente tema, gracias por abordar problemas psicológicos, creo que es muy importante que los atendamos y que podamos identificarlos a tiempo porque no es algo solamente para locos, sino que muchas personas podemos estar padeciendo. Gracias, date cuenta. Aquí tenemos los mensajes de nuestros televidentes. Licenciado, se nos acabó el tiempo, le agradezco muchísimo habernos brindado parte del suyo para hablar sobre ese tema tan importante. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Vicky y recuerden pues estoy a la orden, agradezco a la población a pensar positivamente. Sabemos que podemos salir de todos los problemas que nosotros tenemos, verdad, ya pueden ser económicos, sociales, nadie nos está castigando, casi siempre nosotros tomamos las determinaciones, nuestras conductas son las que nos hacen que nosotros tengamos este tipo de situaciones. Así es. Por lo tanto, reflexionar y hablar positivamente y desearles un feliz año y que Dios los bendiga enormemente. Muchísimas gracias, licenciado. Se despide de ustedes Victoria Rodríguez esperándolos en punto de las 8 de la mañana siempre, de lunes a viernes, preguntándole a los expertos. Los dejamos con nuestros consejos de Date Cuenta. Estos son algunos consejos para tener una buena salud mental. Uno, mantente activo. El ejercicio tiene múltiples beneficios para nuestro estado de salud general y por lo tanto también para nuestra salud mental. Dos, descansa. Descansar entre 7 y de 8 horas diarias dependiendo de la persona te permite cuidar de tu salud porque mejora el rendimiento físico e intelectual y reduce la probabilidad de que aparezcan algunos problemas físicos y psicológicos. Tres, come bien. Mantener una dieta saludable mantiene también un cuerpo sano, te hace sentir bien y por lo tanto aumenta tu bienestar general. Cuatro, haz vida social. Cuidar y mantener las relaciones con otros o iniciar nuevas relaciones son de ayuda para ciertos problemas como la ansiedad o el estrés. Evitan el aislamiento y mantienen más activo nuestro cerebro. Cinco, gestiona tus pensamientos. Gestionar adecuadamente las preocupaciones excesivas y continuas y los pensamientos negativos puede ayudarte a mantener una buena salud mental. Seis, busca ayuda. A veces es complicado poner en práctica estos y muchos otros consejos. Las situaciones, el entorno o las habilidades personales pueden dificultar el deseo y la intención de cuidar de la salud mental. Así es que la ayuda profesional es ideal en estos casos. ¿Y tú, qué otro consejo agregarías a esta lista? Déjanos tu comentario en nuestras redes sociales. Escríbenos a nuestro WhatsApp 99-92-2292.